El 2023 ha sido un año de cambios y crecimientos para la mesa caliente. La salida del show de una de sus conductoras, Alex Aspe, el pasado mayo, fue un episodio triste para sus compañeras y el público que ya estaba acostumbrado a estas cuatro mosqueteras, juntas dando la última hora del entretenimiento. Sin embargo, el programa prosiguió dándolo mejor y abriendo puertas a nuevas posibilidades y rostros. Hoy es Aileen Mujica quien ocupa este lugar y ha sabido formar equipo con Giselle Blondet, Verónica Bastos y Mirka de Llanos. Juntas han repasado la vida de las estrellas y contado sus altibajos. También han entrevistado a las primeras filas de la televisión y la música. Sin olvidarse de lo más importante, el sentido del humor. Entretener, informar y acompañar a la audiencia de forma positiva es su máxima. Por eso, la más reciente Buena Nueva, que han compartido las presentadoras del espacio de Telemundo, ha alegrado a su público. Desde su plató y con la mayor de sus sonrisas, han hecho el feliz anuncio. Vamos a estar con ustedes en un especial. Se lo adelantamos. Vamos a estar todas juntas el 31 de diciembre aquí en Telemundo. Comunicó Mirka en un directo con las miradas cómplices de sus colegas del programa y con muchos artistas, añadió Aileen. Una noticia que fue recibida con gran ilusión por los televidentes y seguidores, quienes respondieron encantados a esta propuesta. Así que el año termina y comienza con la mesa caliente en Telemundo. ¡Suscríbete al canal!